¿Qué beneficio tiene un esposo de ciudadana que está fuera del país sus 10 años para que entre al país? Si ella está fuera de los Estados Unidos no va a poder participar en este alivio migratorio. Eso es lo que el presidente Biden quiere evitar con esta acción ejecutiva, que los inmigrantes que están aquí más de un año indocumentadamente tienen el castigo de 10 años. Tienen que hacer el perdón y después tienen que salir al país natal para recibir la residencia y es un proceso ahorita que está durando casi 5 a 6 años. Lo que hace esta acción ejecutiva, si no tienes la entrada legal, no tienes la 2.45 y no tienes hijo en el ejército, que generalmente es solo que te ayude para conseguir la residencia aquí, esta acción ejecutiva va a ayudarte a no tener que salir y hacer el proceso aquí y obtener la residencia aquí. Otra de las preguntas que surge, gracias a Nery por esa pregunta, de Samia. Y para los que no están casados con ciudadanos americanos, pero tienen hijos ciudadanos, ¿para ellos sigue siendo igual? Sigue siendo igual. Sí, recuerden que cuando el hijo cumple 21 años, el hijo ciudadano, en ese instante nomás tienen 50% de la residencia, nada más, nada menos. Un hijo ciudadano de 21 no ayuda para la residencia en sí solamente. Tienen que tener una entrada legal o la 2.45 y o el hijo en el ejército para poder efectuar la residencia permanente, pero por lo tanto, desgraciadamente, la acción ejecutiva de hoy no va a ayudar en ese tipo de situación. Ok. Otra pregunta que surge mucho. Gracias, Besame, por tu pregunta. Todo el mundo sigan escribiendo. Tengo otra guardada acá. ¿Cuánto costará? ¿Va a costar esto? ¿Ya tenemos idea? No tenemos idea. Lo único que podemos usar como referencia lo que cuesta el TPS y lo que cuesta el DACA, que es más o menos el mismo alivio sin el PIP. Yo pienso que las aplicaciones también van a ser las mismas páginas que ahorita están para ese tipo de aplicaciones. Yo estoy estimando más o menos entre 500 a 700 dólares para hacer este trámite. Pero recuerden, cuidado. Cuando sale una acción ejecutiva, ahí salen los charlatanes, los abogados sin escrúpulos. No suelten el billete. Ahorita no es tiempo. No existe aplicaciones. Todavía no recibimos instrucciones de migración de los requisitos exactos. ¿Cuánto cuesta? Ahorita no es el tiempo de pagar dinero a nadie. Lo que deberían hacer es usar el tiempo de ahorita y la efectuación de esta acción ejecutiva para conseguir documentos, actas de matrimonio, documentos para comprobar que han estado aquí los últimos 10 años. Y si tienen arrestos, delitos, cargos criminales, ir a las cortes, grabar la documentación, ir a hablar con un abogado para ver si van a ser afectados. Pero hasta que salga el anuncio, por favor, no paguen nada ahorita.